Entre las últimas medidas desarrolladas por el equipo de gobierno puestas en marcha en los últimos días, quiero destacar la convocatoria del Comité Estratégico para la Agenda 2030. Es un órgano director que se encargará de valorar los proyectos con los que concurriremos a los nuevos fondos europeos. Alcalá puede aspirar a una financiación de unos 20 millones de euros e irán destinados a unos proyectos que lo que harán es mejorar la economía de Alcalá, el ámbito de la energía y el medio ambiente. Aprobábamos el proyecto de ordenanza que regulará y que dará pie a la apertura de la futura oficina de atención al consumidor. Como sabemos que se encuentra actualmente en el edificio de Arca, allí los consumidores podrán ir a presentar quejas, reclamaciones o denuncias en el ámbito del consumidor. Pero además lo más novedoso es que desde allí habrá un personal cualificado para informarle y asesorarle jurídicamente sus derechos e intereses en materia de consumo sin necesidad de tener que descartarse. También en la última Junta de Gobierno Local dábamos luz verde a la construcción de un edificio anexo en el Parque de Bomberos, la subvención de la Fundación Biodiversidad financiada con el Fondo Social Europeo para el Empleo. Y que el Ayuntamiento junto con la colaboración de la empresa AIRA financiará el resto. Irá destinado en materia de formación y empleo para un empleo en alternancia. Serán 45 certificados de profesionalidad que irán destinados a personas que se formarán en el ámbito medioambiental. En los últimos días se ha seguido también por parte de la alcaldesa de las firmas de convenios que venían frutos de permanente positivos de tesorería. Bueno, pues en este caso para un convenio firmado con la Fundación del Carnaval para la mejora de su sede y también un convenio con la Parroquia de San Agustín para ayudar en esas obras de rehabilitación del exterior de su edificio. Desde la Delegación de Salud que seguimos con ese ciclo de conversaciones de vida y el jueves 24 de octubre tendrá lugar una cita importante a las 7 de la tarde en el auditorio de la mano de Emilio Duro.